Estamos en la presentación de un acto que tendrá lugar el próximo sábado, 31 de marzo, a las 7 de la tarde, en el Auditorio As Quintas, que es la presentación de la revista Asturias, Memoria en Cesa de un País. Se trata de una publicación que viene realizando desde el año 96 la Fundación Belenos. Y en este caso, en concreto, es la primera vez que se presenta en el Noroccidente, concretamente en el Franco, algo que realmente consideramos de gran interés y que nos sentimos muy orgullosos. En esta ocasión, posiblemente, la motivación principal, aparte de ser un acto cultural y un trabajo cultural muy importante, pues coincide también con parte de los trabajos que en esta revista se realizan, que son un trabajo realizado por Alfredo de Carveshe, donde nos da un paseo por el antiguo municipio de El Franco, a través de unas fotografías de los franquinos que emigraron a, en este caso, a América, en el periódico El Progreso de Asturias, que se editaba en La Habana. Y, por otra parte, pues tenemos un bonito paseo también por la cultura castreña del occidente de Asturias y, en particular, también por las saunas y las pedras formosas de estos castros. El trabajo que hace Alfredo de Carveshe sobre el municipio de El Franco, creo que tiene un gran valor histórico y etnográfico, sobre todo porque son fotografías muy antiguas y recorremos prácticamente todo el municipio a través de los ojos de estos franquinos emigrados que querían llevar una reseña, un recuerdo o un testimonio, justificación de todo ese dinero que habían mandado para su país natal, su pueblo natal, para que se hicieran aquellas escuelas, se mejoraran aquellas iglesias o todo eso que hacían. Entonces, tenemos fotografías de lo que es la caridad, el mercado de la caridad, lo que era una visión antigua del Parque de la Caridad, y después otras fotografías como escuelas de Villa al Marzo, escuelas de miudes, iglesias, procesiones y encuentros donde se ve un protagonista también importante que es aquel inmigrante, aquel americano que venía y que tanto nos sorprendía. Y después, por otra parte, el recorrido que hace Ángel Villa. Se trata de algo que quizá no es un descubrimiento bastante reciente, el papel de las saunas y el papel de las pedras formosas en los castros del occidente. Sobre todo porque quizás podría haber ciertas dudas sobre su origen, y la cultura castreña y su situación ligada al fuego, al agua y a las saunas y a todas estas cuestiones. Yo creo que es una oportunidad importante. Invito a todos los franquinos y, en general, todos los amantes de la cultura y de las tradiciones del occidente que nos acompañen a esta presentación y a estas dos charlas magistrales que habrá el próximo 31 de marzo, sábado, a las 7 de la tarde en el Auditorio Asquintas. Música 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 Música